muy buenos días para todos los amigos que ya nos están viendo a través del go play bienvenidos y bienvenidas niños grandes adultos y abuelitos todo esto es diversión para chicos y grandes así que bienvenidos a este día y bienvenido también ustedes muchachos gracias a dios por un nuevo día más que nos ha permitido ver la luz del sol y gracias así es bueno aquí ahora me va a acompañar carmelo carmelo muy buenos días que les puede decir a los suscriptores a mí me gusta que cuando comenzamos un vídeo pues los saludemos a ellos porque ellos son los que nuestra audiencia nuestro público como ha seguido de salud carmelo dice que un poquito aliviar y esto está bueno yo bien pero gracias a dios todavía de pie todavía de pie por aquí dijo y andamos eso está bien y por aquí ahora también me va a acompañar caro caro muy buenos días muy buenos días para usted y para los gracias directores que están siempre pendientes nuestros vídeos pues como dijo noemí dándole gracias a diosito por un nuevo día que nos permite a cada uno de nosotros no importa la dificultad en que estemos y estamos puestos de algunos enfermitos postrados en cama otros tal vez en su silla de ruedas otros enfermos de salud con cualquier cosa pero lo importante es que estamos viendo la luz de un nuevo día que creo que con eso tenemos pues que agradecer demasiado con poder estar con vida aún así es y también pues me va a acompañar mariela buenos días mariela buenos días don ramón y muy buenos días ayer los amigos suscriptores pues como ya lo dijeron los muchachos pues siempre dándole gracias a dios por un día más de vida que nos permite tanto como nosotros a cada uno de ustedes amigos que nos están viendo pues agradecerle también porque estamos un día más de pie pues y bendecido también porque tuvimos la oportunidad de tenemos la oportunidad de ver otro nuevo día y poder respirar el aire pues eso es mucho para agradecerle a diosito así es así es y por aquí también me acompaña noemí buenos días noemí pero más vale el dos por uno estamos en oferta todos los amigos amigas niños todo lo que ven nuestro programa decirle pues que para nosotros es un gusto iniciar un nuevo día más aquí mostrándoles pues como ellos ven la naturaleza pues nosotros acá nos sentimos bendecidas porque dios nos permite respirar aire puro eso sí y de mandarle un saludito a una amiga noche me dio el nombre pero sólo me acuerdo que se llama mariela saludo para mariela la tocaya de maría tiene de perfil a un niño tiene en el whatsapp un número que me gusta bueno anoche empezamos a conversar pero me mandó un audio diciéndome una cosa muy bonita que porque te acordás la vez pasada no sé si con vos tocamos un tema de las que somos rellenitas de que la gente a veces nos hace sentir mal pero la amiga me dice de que pues así fue el jueves creo que lo tocamos me dijo la amiga de que pues ella tuvo un caso así dice que una amiga que una que era bien blanquita le hizo sentir mal a la otra una fiesta de navidad que era para esta época dice que iba a comer pavo le dijo que no comiera porque estaba demasiado gorda entonces vino la muchacha cayó en una depresión dice que pues sólo agua tomaba y que al final se salió al final la convencieron todos los compañeros de trabajo que siguiera como ella como dios la mandó al mundo no como la gente demás quiere eso estuvimos platicando que hay gente que no se acepta como es y eso es lo peor que puede haber pero fíjate que si la demás gente dice bueno ramón es feo yo tengo que decir que soy bonito porque si no nadie no va a una amiga de tiempo de no ver el primer acuerdo que gorda está entonces no fue una no fue sólo abono de porque no en ese día confesó también que así le había dicho eso y a mí yo creo que los amigos algún amigo creo amigas todos los que van a ver el vídeo en frente de un vídeo me lo dijeron que hay que que gorda póngase a dieta allí allí pues va a decir bueno vamos a terminar de saludar porque también aquí me acompaña benjamín también a quitar los bolsones benjamín buenos días días don ramón buenos días a todos y buenos días a los amigos suscriptores pues por aquí dándole gracias a dios por un nuevo día que dios nos ha regalado y siempre pues dándole la bienvenida a un nuevo día y que diosito a nosotros nos acompañe y nos proteja siempre y así de igual manera que nos cuide a ellos y los proteja donde quiera que ellos se encuentren y aquí estamos siempre con los ánimos mejores que los de ayer ajá no sé si pudiéramos ver eso que estamos viendo no no así que como ya lo dijo benjamín pues bienvenidos todos los amigos y ahora vamos a andar bien huele a un benjamín hoy no vamos a poder tratar temas de las mujeres infieles por el motivo de que ahora andan tres mujeres no van a tres mujeres anda caro y esa caro cuando dice hablar no tan fácil de la ajá sí pero estábamos hablando está lo que está la muchacha juguetona y esto sí más a carmelo no en serio lo que estábamos hablando que dice no de mí a veces se ven temas que puede decir uno lo están diciendo porque es burla de la gente ahora pero no hay personas que si reaccionan a lo que uno está diciendo y hay casos que han pasado como seguro de las personas que somos rellenitas también así lo hacen las personas que son flaquitas y por eso hay muchas casos de anorexia hay muchas casos de anorexia que la gente se acompleja demasiado y dice ah pues yo tengo que estar pechita porque así me quieren ver fíjate que yo tal vez digamos que si fuera rellenito si fuera doble gordo que no usan el dedo para vomitar para de que ah no dicen yo voy a comer enfrente julano pero yo lo voy a botar porque se ve en el estado siente engorda y también pues a una mujer no le luce criticar a otra porque claro que no pueda llegar a veces tenemos no hay otra mirada ramón a veces yo he visto casos de que hay personas delgadas para que están recién a veces acompañados hay no hay cuando se vengan a otras personas pero vienen nuestros hijos ya de nuestros hijos pues digamos no le gusta a las mujeres mire a mí me gusta a mí me gusta más que decirle de que eso de la cosa del cuerpo pues es hereditario a veces la familia o sea el papá la mamá hermanos tíos así son verdad somos doblecitos entonces ella viene de una familia de igual manera pues si una persona es delgada y ya con el tiempo que va madurando o sea va más aumentando de peso entonces siempre la gente dice no pues está gordo come bien tiene buena vida pues gracias a dios pues pero hay gente de que critican malas cosas de igual manera a noemino le pareció eso pero no se sintió tan mal porque igual nosotros hay que gorda deje de comer deje de comer medio que ya tiene tiene comida buena bendito sea dios si le tengo los frijolitos porque la verdad de que cada tiempo con más carne con más pollo con más solo grasa eso no es comida buena sino que para mí así que bueno para los amigos que están en dieta pues también echenle ganas a su dieta cita porque hay quienes que lo pueden hacer por la salud porque mucha mucha puede ser obesidad también que tiene que echarle ganas a la dieta tal vez carmelo pero usted como le gusta la mujer y que yo me gusta de los gorditas y no delgados y porque mire yo soy seco y se juntan los dos los levanta el norte quiere hacer el 10 el 10 con una gordita y no pero carmelo a mí me gustan grandes y chaparritas gordas y la delgadita pues si agarro parejo de verdad y darwin no es mí menos los hombres si no ahí no la verdad que ahora iba bien tipito así no cita romántica pero no tenés este como específicamente de una pues la verdad que la vez pasada me comentaron algo este bueno yo creo que todos se acuerdan cuando fuimos a grabar con los del otro equipo el otro grupo el salvador play me acuerdo que mariana no se vaya a golpear me acuerdo ahí don ramón que la lamentada roxana me estaba diciendo unas cosas unas cosas de que darwin con jenny quedó lo de la mano que no es que vino jenny se retrató y dijo que no que sólo como amigo pero la verdad que hasta el año la verdad ramos que quizás que pasó claro ya que la verdad ramos que quizás yo siento que es cierto lo que las amigas me estaban diciendo porque todas las amigas de ella me están diciendo esto de que lo habían visto muy juntos ahí muy muy coqueto y que no sé qué entonces vos disconfías que puede hacer jenny que por quien te quiera cambiar darwin pues si yo no entiendo por qué darwin hace eso don ramón si supuestamente ya anduvo con ella antes ya anduvo antes con ella y por qué volvió a lo mismo con ella pues si por lo que yo sé jenny está casada don ramón pero fíjate te cuento te cuento se supone que jenny ya terminó con jeremia porque es que es que el matrimonio de jenny no vale por el motivo de que jenny ya estaba casado antes es como que yo me volviera a casar ya no puedo por eso anda jenny buscando a mi chaparrito otra vez que sí porque puede hacer que tal vez para ya se vaya darwin sí porque lleva bien típico el maitro carmelo la ropa bien lavadita bueno allí caro le estaba diciendo a usted que no quiere que se moleste que no quiere que me moleste y como está bien chulo claro claro que sí no pero entonces otro día que darwin no va a andar aquí con nosotros y vos sospechas que allí está engañándote con jennifer creo de que vayas con los amigos y saber que está tramando este hombre si yo sé bueno vamos a ver ahí qué pasa claro claro que le pasa ahora pues en este día vamos a también a picar leña para llevar para cocinar porque vamos a hacer un almuerzo vamos a hacer almuerzo desayuno pero si alguien sabemos algo de darwin si sabemos que ustedes supieran algo yo sé que si es algo doloroso pero me lo dijeran porque no creo que ustedes bueno yo sé que son hombres y también las mujeres si bien algo que no es adecuado que no es adecuado para bueno que me lo dijeran por la razón y sencillas motivos como yo te dije prefiero pasar un 31 sola que amargada así con ese hombre que dijiste maría la que o la guasanga te llevo yo no le escucharía nada si yo fuera por la calle y viera a darwin con una mujer en pura carrera me viniera a decirle maría son amigas de la puerta si ya son las melas chismosas no broma broma porque allí las 9000 los está pidiendo que le informemos si por eso ajá porque la verdad está feo que me esté jugando esas bromas así porque yo si yo pues la verdad yo siento que he sido buena mujer con él ajá igual usted va carmel pues si no haya sido bueno también con las mujeres va que si yo pensé que iba a decir yo he sido buena también para dar ajá igual y claro pues no sabe nada todavía ajá bien don ramón yo creo que no ajá bien no usted cree que no o que si porque si tiene algo pues lo puede también decir ajá que si es que a mi me da no sé que si le da no después me dicen que soy chambrosa no te preocupes yo me voy a encargárselo digamos así políticamente pero va a ser más adelante así que yo no quiero que me tengan de metida de chambrosa pero igual de la cara no me gusta si yo sé bueno pues invitamos a todos los amigos suscriptores que estén pendientes de nuestro video ya iniciamos un día más gracias a dios y gracias a ustedes por estarnos viendo desde su casita no importa el país en que nos vea gracias gracias por su fiel sintonía aquí con el go play así que nos despedimos y nos vemos en un próximo gracias 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 gracias